Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta ocasión con nuestro secretario de Turismo, el licenciado Hugo Burgos García, y el talento y la revelación queretana, Hidalfer. Hidalfer. Ahí va, ahí va. Nos da mucho gusto, Hugo, verte en esta presentación del primer sencillo de un queretano. Bueno, pues yo muy contento que me hayan invitado, que me hayan tomado en cuenta para este lanzamiento, poder, siempre es muy importante, ¿no? Estar en la primera presentación de un gran artista, que seguro va a llegar muy lejos. Muchas gracias. Y bueno, ahorita verlos cuando todavía son alcanzables, porque luego ya después se medio pierden. ¡No, hombre! Pero... No, es adorable, es adorable. Pero la verdad que hay gusto estar en Viña del Cielo, en este gran viñedo, la ruta arte queso y vino que conoces bien, donde has presumido mucho los vinos queretanos, que me da mucho gusto. No, 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 te lo digo, le da risa porque siempre digo que la ruta... No tenemos tan buenos vinos, uno que otro. Claro que tenemos muy buenos vinos, varios. Este va a ser buen vino. Más de 19 medallas a nivel internacional. ¿En cuántos viñedos? ¿Cuántos viñedos tenemos? 28. Ojalá todos estuvieran como este, ojalá luego hacemos... Conócelo. Toma, para que este esté hermoso, hermoso. La verdad que los viñedos en Querétaro están hermosos la mayoría. Te puedo decir, todos los que abren al público, cuando menos, que son por lo menos 14 vendimes en este año fueron, la verdad hermosos todos, todos con su estilo, unos muy mexicanos, otros más europeos, otros, todos tienen un estilo, pero la verdad que muy bien. Él tiene otros datos. Ella tiene otros datos. Ella tiene otros datos. Pero en esta ocasión nos da mucho gusto ver al secretario de Turismo que haga una fusión con el talento queretano, antes que nada, y está apoyando. Eso me gusta. Eso me gusta, Hugo. Porque realmente el turismo va de la mano con la cultura. Claro, totalmente. Nunca ha estado divorciada. Creo que es la mejor manera. Y bueno, como te repito, qué bueno que una oportunidad que estén lanzando un talento muy joven. Y que va a poner en alto a Querétaro, ¿no? Porque bueno, Querétaro. 24 añitos. Sí, muy joven. Muy jovencito. Sí, sí, sí. Carne fresca. Está guapo el niño. ¿Cómo te sientes que en este primer día tengas tantas personalidades acompañándote? Pues mira, estoy muy contento con todas las personas que apoyan este proyecto. Estoy muy agradecido porque hay que apoyar los nuevos talentos. Uno va siempre buscando una oportunidad y se agradece que apoyen estos nuevos talentos, porque Querétaro tiene muchísimo talento. O sea, no soy solo yo, hay muchísimo talento. Tengo muchos amigos queretanos que ahí van poco a poquito y bueno, estoy muy agradecido. Ojalá podamos en un futuro decir, mira, cómo empezaron y aquí están, ¿no? Representando todavía a Querétaro. Y a mí me daría más gusto verte en escenarios tan importantes como la Feria Ganadera. Claro. ¿Por qué no lo invitamos a la Feria Ganadera, mi Hugo? Porque yo lo puedo invitar con mucho gusto para que hay que hablar ahí. Alejandro Ugalde, vamos a tener que contactar a Alejandro Ugalde. Es responsable, claro. Porque creo que es importante que un artista queretano se presente en el Teatro del Pueblo Queretano, mi Hugo. Claro, lo platicamos con mucho gusto. Sí, échame la mano porque, oye, ven nada más que goza. Yo voy y grito. Y yo te grito así. ¡Ah! Perfecto, ya tenemos una, ya tenemos una. Yo voy y grito. Pero sí me gusta esta fusión, que tú vengas a este tipo de eventos, que veamos que turismo sigue de la mano con cultura, que te hemos visto trabajar con la licenciada Paulina siempre. Y qué bueno, apoyando al único queretano en este género. No, pues qué bueno, ¿verdad? Yo creo, como dice el que hay más, y seguramente los van a ir lanzando en su momento, pero qué bueno que se aprovechen estas oportunidades. Y como bien lo dices, platicar con Alejandro, que seguramente nos va a apoyar en el sentido de, hay que apoyar el talento, ¿no? Que entre con alguna de las bandas fuertes y que seas, como dicen, que abras. Paso a pasito, ¿no? Que abras, que creo es una gran oportunidad. Yo te abro aquí y luego tú le abres a Julián y así. Claro, y seguir apoyando. Así es. Oye, Hugo, ¿y qué vamos a tener este año? ¿Turismo dónde? Participa con la feria. Como siempre, el tipo de promoción es un tema. La feria ya es muy consolidada. Siempre les he dicho, no solamente es una feria ganadera, sino, bueno, donde viene mucho turismo. En el tema del palenque, en el tema del ganado, que es una feria internacional. En el medio ganadero, que siempre les hemos dicho, es la feria, la tercera feria mejor ranqueada a nivel mundial, sobre todo en el ganado Holstein, donde tenemos muchas personalidades en ese aspecto, ¿no? Entonces, Querétaro sigue apostando por eso, ya lleva muchísimos años, no es el primer año que está con eso. Y bueno, seguir recibiendo esas personalidades del ganado Holstein, entre otros que vienen. Pero creo que el ganado Holstein ha sido muy representativo para Querétaro. Tuvo ganaderos y tiene ganaderos actualmente, ya por generaciones de primera, ¿no? Que han venido ganando durante muchos años. Y antes, como bien lo decíamos, ¿no? Pues era Querétaro, Madison y Toronto. Así estaba ranqueado Querétaro. Ahora, pues, muchos temas, bueno, ya no pueden traer ganado. Actualmente están empezando a traer. Pero bueno, creo que Querétaro, en ese sentido, siempre ha estado muy bien posicionado, ¿no? Pues, aparte de ir a ver a las vacas, hay que irlo a ver, cantar en la feria, hay que platicar con Alejandro Ugalde. Ahí nos veremos. ¿Y qué le recomiendas, qué le aconsejas tú que tienes tanta experiencia con, has convivido con artistas, que has manejado lugares importantes, de esparcimiento en Querétaro? ¿Qué consejo le das al Querétaro? Que sea sencillo. Yo creo que es el primer tema que tienes que aguantar primero. La sencillez, creo que es la parte importante en los artistas, que aguantes eso. Porque a lo mejor te llega muy rápido el éxito y luego se pierden muy pronto. Claro. Muchos lo hemos visto. Y el tema artístico creo que es muy rápido, ¿no? Subes y a veces te bajas y no te sabes mantener. Entonces, creo que la sencillez es lo que le gusta a la gente. Claro que sí. Y yo puedo poner un ejemplo de alguien que se me dice muy sencillo, que logró mucho, un Vicente Fernández, ¿no? Una persona que le cantaba al pueblo. Que le cantaba al pueblo. Entonces, creo que es qué mejor ejemplo que un don Vicente. Y que se supo mantener por tantos años. Y muchos artistas. Lo que yo le decía ahorita, a mí me tocó, yo tuve la oportunidad de estar en la feria hace muchos años, donde había muchísimo talento, ¿no? Pues, Juan Gabriel, un Vicente, el mismo Alejandro, empezando Alejandro, el Buki, en fin. Había muchísimo talento en todos los géneros, ¿no? Entonces, realmente creo que hay mucho que hacer. Creo que hay mucho todavía en el tema artístico. Creo que hay muchos jóvenes que los empresarios tienen que impulsar. Claro. Sostener, pero eso es lo que yo te recomiendo, la sencillez para que llegues lejos, ¿no? Muchísimas gracias. Chicos, gracias porque ya va a presentar. Claro, vamos. Y aquí a Hugo lo vamos a comprometer y al estudio. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias. Vamos. Acompañemos.